Leyentes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Imagina Sueña. El día de hoy vamos a hacer un booktack y por estar celebrando fechas mexicanas va a ser el booktack de los juguetes mexicanos. Acompáñenme. A este booktack me había nominado Tona de Rockbook desde hace como dos o tres meses, pero quise guardarlo para estas fechas. ¿Por qué? Porque el 20 de noviembre en México celebramos la Revolución Mexicana. Entonces dije, ¿qué mejor que hacerlo hablando de juguetes mexicanos? Y además van a ver el tipo de juguetes. Son juguetes en su mayoría que se ocupaban, híjole, que son juguetes con los que mi padre jugó, con los que mi madre que hoy tiene 82, 83 años jugó. A mí me tocó todavía jugar con ellos, ya no eran muy comunes cuando yo fui chica, pero pues mis padres por la añoranza y demás, bueno, hubo uno o dos que sí eran comunes, pero los demás por la añoranza los teníamos en casa y nos enseñaban a jugarlo. Las nuevas generaciones puede que muchos ni los conozcan o que los hayan visto, pero que no sepan ni cómo se jugaban. Entonces por esa añoranza, por las fechas, creo que es el momento especial para hacer este booktack. Además, los booktacks a todos nos gustan, ¿no? Primera premisa, las canicas. Una antología que te guste. Las canicas. Bueno, las canicas era un juego, ese sí me tocó jugarlo todavía. Son unas pelotitas de vidrio que se jugaban, se hacía un círculo en la tierra, tenía que ser en tierra, porque se tenía que hacer un hoyo. Y la idea es que cada quien tenía su canica y le pegabas así a la canica, y le tenías que pegar a las canicas de los contrarios y sacarlas de ese círculo. Y si las sacabas de ese círculo, te quedabas tú con esas canicas, ya eran tuyas. Entonces todo el mundo tenía su colección de canicas. Y además ganaba el primero que metía la canica en el hoyo y se apostaban canicas. También las canicas se intercambiaban, porque había las agüitas, que a mí me encantaban porque eran transparentes, transparentes, las ojos de gato, que tenían colores, pero en serio, como si fuera un ojo, o las bombochas, que eran las gordotas. Y entonces tenías que elegir con cuál vas a jugar, porque la bombocha pega fuerte, pero también avanza muy lento. La agüita es muy ligera, pero no pega muy fuerte. Entonces tenía toda su ciencia jugar canicas, no crean que era tan fácil. Pero bueno, regresando aquí, una antología. Quiero aclararles que yo no soy muy de antologías, pero de inmediato se me vino a la mente esta, que además no está clasificada como antología, pero déjenme leerles la definición de antología. Antología es la colección constituida por fragmentos de obras literarias de uno o varios autores. Y en este caso a mí se me vino a la mente Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, porque todos sabemos que son una serie de cuentos que no son del mismo autor, sino que ya eran de uso común y eran populares cuando se escribieron. De hecho, la primera vez que se presentan es en Francia, pero básicamente son cuentos orientales. Entonces es una antología de cuentos, todo unido mediante la historia de Cheresada, que puede ser la esposa del vizir o del rey, como le quieran decir. Y él, por algo que le había pasado de joven, se casaba, pero después mataba a su esposa. Entonces ella le empieza a contar cuentos en las noches y siempre lo dejaba picado y entonces no la mataba. Y pasan los años, tienen hijos y demás por todos los cuentos. Entonces es genial. Además hay que checar cuando la compren, porque por ser una antología hay veces que no vienen todos los cuentos. Por ejemplo, a mí me encanta el de Aladino y los 40 ladrones y en muchas no viene. Premisa número 2. Muñeca de trapo. Un personaje de un libro que juegue con un juguete. Bueno, las muñecas de trapo, híjole, son típicas de México, no sé si en sus países también. Está la negrita, que por aquí les voy a dejar una imagen, la clásica negrita que venden en las esquinas. Y es raro verlas. Les digo, todavía cuando eran chicas se vendían. Cuenta mi madre que había muchísimas antes, porque eran las muñecas baratas, porque las otras eran como de porcelana, porque no existía el plástico cuando ella era chica. Pero bueno, en cuanto al libro, se me vino a la mente Harry Potter, porque en Harry Potter tenemos el Kiddish, que bueno, es fútbol, es jugar con una pelota, que aquí son varias pelotas de distintos tamaños, pero finalmente es muy parecido al soccer, pero también sale el ajedrez, el ajedrez mágico. Entonces, por eso dije, no, pues sí, Ron con el ajedrez mágico, porque si no se acuerdan, él era muy bueno con el ajedrez, y Harry muy bueno en el Kiddish. Entonces, esa sería para mí el libro de la segunda premisa. Premisa número tres es el famoso valero, y se trata de un libro que intentaste embonar sus partes y que nadie lo conoce. Bueno, para los que no conozcan el valero, ese sí fue de la época de mis papás. A mí me tocó, pero así como que nunca lo aprendimos a jugar, no, no se jugaba. El valero es un palito, por aquí les voy a poner imágenes de valeros, es un palito con una cosa más gruesa, es de madera, unidos por una cuerda. Y la bola está de madera, bueno, es como un barrilito más bien que bola, tiene un hoyo, y el chiste es meter el palo adentro de ahí, pero jugándolo, y muchas veces soltando la cuerda, y había quien daba dos vueltas y demás. Hay que saber jugar el valero. Si no sabes jugar el palero, te pegas, porque mucha gente lo juega así, los que no sabemos, entonces cae y te pega aquí. Hay que jugarlo así. Entonces, es todo un arte el valero, es todo un arte. Yo jamás lo aprendí a jugar, pero hay unos valeros que son preciosos, para mí son obras de arte. Normalmente los hacen los artesanos, entonces son muy, muy bonitos. Ahora, regresando a la premisa. Un libro que me costó trabajo embonar sus partes, y estoy hablando de justo lo que acabo de terminar, la saga de la Torre Oscura. La saga de la Torre Oscura son siete libros, pero siete libros que tú empiezas a leer el primero, y dices, ajá, y luego lees el segundo, y dices, bueno, no sé cómo llegaron ahí, pero entiendo lo que está pasando ahí. Y así te pasa con varios libros. Y realmente hasta el último, los últimos capítulos, es cuando dices, ah, esto va de eso. Entonces sí te cuesta mucho trabajo. De hecho, mucha gente abandona la saga por lo mismo. Y además, no contento con eso, Stephen King, también hay libros satélites. Por ejemplo, hay un libro que es Lobos del Calla, donde sale un personaje, que es el padre Callahan, que es uno de los personajes de otro de sus libros, que es Salem Slot, que tiene mucho que ver. Entonces también tienes que leer varios de los libros satélites para poder entender muy bien la historia. Entonces sí, hay que saber embonar las partes y en qué momento. Cuarta premisa, el yo-yo, un libro con altas y con bajas. Bueno, son como dos discos unidos, y en medio tienen hilo, y el chiste es que es sub y baja el yo-yo, pero no está solo sub y baja, sino había competencias, y había quien hacía el dormido, el perrito, el trapecio, y hay competencias muy fuertes de jugar yo-yo. Entonces un libro que tiene altas y bajas para mí es Ana Karenina, que también es un libro que leí este año. Bueno, fue una relectura de este año. ¿Por qué? Porque Ana Karenina tiene partes donde te involucras en la familia, que son tres escenarios, es la familia que está en Moscú, la familia que está en San Petersburgo, y la familia del campo. Entonces te involucras como son cada una de las familias, pero hay veces, sobre todo en el campo, que dices son las bajas, o cuando se empiezan a filosofar sobre los campesinos y los problemas de Rusia, que tú vienes muy encaminado con la trama de la familia, y de repente baja la historia. Es muy importante eso que te cuenta, o sea, no lo niego, pero tú vienes encaminadísimo con la historia, y de repente son dos o tres capítulos, sesenta páginas, donde te empieza a platicar de cómo se debería tratar a los campesinos, cómo se encontraban en ese momento. Entonces te frenas y, a ver, vamos a ver esto, y luego vuelves a tomar la historia. Y así es completamente la novela. Quinta premisa, La Matraca, un libro que haya dado la vuelta al mundo y sea muy sonado. La Matraca es un juguete de madera que tiene un circulito en medio y con un palito, y cuando le haces así, hace ruido. Hay matracas no tan ruidosas y hay matracas súper, súper ruidosas. Un libro que haya sido muy sonado, que todo el mundo haya conocido. Ya sé que muchos me van a matar que no les gusta, pero a mí sí me gustó mucho. Y es Código Da Vinci de Drama. Ya sé que está catalogado como un bestseller, que mucha gente dice que no tiene mucho aporte literario, pero a mí me encanta Código Da Vinci. Es un thriller que te mantiene todo el tiempo pegado hasta que lo terminas con resolver muchos acertijos, muchas incógnitas. Y cuando salió El Código de Da Vinci la primera vez, a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero todo mundo lo leía y además mucha gente creía que estaba basado en hechos reales. Cosa que no, pero mucha, mucha gente. Y después cuando vino la película de Tom Hams, más famoso y más en la boca de todo mundo estuvo. Entonces para mí es Código Da Vinci de Dan Brown. Lotería, una trilogía mexicana. Lotería, para los que no lo conozcan, es como el bingo. Nada más que el bingo es de números. Nuestra lotería es más bonita porque tiene, por aquí también les dejo imágenes de la lotería, cada carta, en lugar de los números famosos del bingo, tiene personajes. El borracho, la dama, y se va cantando así con ese cantadito. Normalmente en las ferias, sobre todo en las ferias de las pequeñas poblaciones, hay mesas donde tú pagas, no sé, 10 pesos y te dan un cartón para la lotería. Y normalmente la forma tradicional de llenarla es con frijolitos, entonces lo vas llenando. Y quien gana, en lugar de gritar bingo, grita lotería y le dan un premio. Pero bueno, ¿qué trilogía mexicana? Y de inmediato se me vino a la mente la trilogía de Oscar de Muriel. Sí, la trilogía donde nos habla de Sor Juan Inés de la Cruz, de una chica que tiene que ingresar al convento, que es Salina, y de su criada Matea. Estamos hablando de Muerte en San Jerónimo, La Sangre en Tinta y Los Antiguos Venenos. La verdad es que a mí me encanta porque es una trilogía juvenil pero nos ubica mucho la época de la colonia, trae mucha información de cómo se manejaban los conventos. Por ejemplo, cuando una joven de dinero se quería casar tenían que dar dote. Aquí en este caso Alina, su abuela, porque es huérfana, vive con su abuela, es muy coda y entonces le salía más barato meterla de monja que casarla, pero también para meterla de monja había que dar dote. Ellos eran de Puebla y las manda a San Jerónimo porque era uno de los conventos que pedía menos dote. Todo lo que hacen dentro y en este caso los tres libros son thrillers. Hay un asesinato y se tiene que investigar el asesinato. Séptima premisa, Pirinola, libro con muchos personajes o con muchas muertes. La Pirinola era un jueguito que también ya iba de salida cuando yo era niña pero sí me tocó jugar con él que era como un hexágono de tercera dimensión también por aquí van a ver imágenes que uno le daba vueltas y se iba dando vueltitas vueltitas hasta que se le acababa y se caía y cuando caía en cada uno de sus lados traía ganas todo, pierdes todo, ganas uno porque cada quien metía ya fueran fichas o lo que estuvieras jugando. Entonces jugabas la Pirinola y a ver qué ganabas. En este caso para esta premisa se me vino a la mente también ahorita lo tengo fresquito lo acabo de terminar de leer hace un par de meses Guerra y Paz de Tolstoy. Guerra y Paz de Tolstoy porque híjole tiene un montón de personajes los primeros dos capítulos te espantas porque empiezas a leer y dices no me los voy a aprender porque además y tal y tal y además con hombres rusos son cuatro o cinco familias y por lo menos hay dos o tres personajes principales de cada familia. Entonces sí hay muchísimos personajes y también muchos de ellos mueren porque hay épocas de guerra y de paz. Entonces perfecto para esta premisa Guerra y Paz. Octava premisa el Atrapanovias un personaje que te gustaría atrapar con las manos en la masa. El Atrapanovias mucha gente no lo conoce o ha jugado con él aquí en México y no sabe qué se llama Atrapanovias y los que no son de México no sé si hay algo parecido en otro país que yo sepa no pero bueno aquí están las imágenes. es un juguete que está tejido en algo como palma no sabría decirle que está entrecruzado de cierta manera que se hace como un resorte y la idea es que metas el dedo y cuando alguien le jala por detrás no puede sacar el dedo y en serio no puede sacar el dedo la única forma de sacar el dedo es que dejen de jalar y ya lo puedes sacar. Es muy común es un juguete muy típico mexicano bueno y aquí a qué personaje me gustaría atrapar con las manos en la masa a Moriarty Moriarty el archienemigo de Sherlock Holmes ¿por qué? porque Moriarty es un ser muy muy inteligente igual de inteligente que Sherlock Holmes y de hecho Sherlock Holmes tiene que llegar a la línea de casi morir para atraparlo porque pues por ahí luego resulta que no pero bueno no les spoileo pero sí es muy muy inteligente es un personaje que sabe tejer la maraña de sus males para que si cae el malo a él no lo no lo agarre novena premisa tablitas mágicas un libro con una portada muy colorida las tablitas mágicas a mí me encantan esas tienen toda la vida y son una serie de tablitas ahorita aquí las pueden ver que están unidas por listones de colores y las tablitas son de colores pero están unidas de tal manera que cuando tú doblas la tablita esta cae y vayan cayendo todas y luego la levantas y van volviendo a caer y los niños y aunque no seas niño agarras y te estás un buen rato ahí con las tablitas mágicas en este caso a mí me vino a la mente y además por ser muy mexicano el libro La Casa de los Secretos de María de Lourdes Victoria vean la portada esta portada me encantó por sus colores sí y además por la historia nos habla de una familia que vive en Oaxaca pero son 100 años de la familia donde nos menciona que vinieron irlandeses irlandeses aunque ustedes no lo crean a luchar en la guerra de independencia mexicana y pues muchos se quedaron y aquí pues tiene que ver mucho con un irlandés que vino no les digo más para no espolear pero también en este libro me encanta porque María Victoria te describe las tradiciones las fiestas los guisos de Oaxaca con tal colorido que parece que los tienes enfrente y es que Oaxaca es un estado muy rico culturalmente entonces es una maravilla la portada y el libro muy muy bonito y si quieres conocer algo de la historia y de la cultura mexicana te lo recomiendo mucho décima premisa la piñata un autor o un libro al que te gustaría darle una paliza la piñata a ver la piñata no es en sí un juguete pero se relaciona con la diversión con los niños hay toda una historia sobre las piñatas que los siete pecados capitales pero no vamos a entrar ahorita porque si nos quedaríamos fácil una hora platicando de eso si no es que más pero las piñatas se usaron desde hace mucho y se siguen usando aquí en México en los cumpleaños no hay un cumpleaños de un niño que sea completo si no tiene piñata las posadas las posadas que vienen ahorita que empiezan el 15 de diciembre y acaban el 24 de diciembre siempre hay una piñata las piñatas tradicionalmente eran como estrellas ahora y de todas formas de todas las figuras que a los niños les gusta pero a quien me gustaría pegarle porque a las piñatas les pegas hasta que se rompan a mi me fascinaría darle un golpe con un buen palo a Stephen King por haber escrito Cujo si sé que me van a matar si no sé pero Cujo para mi es un libro que lo sufrí es un libro que para mi está sobrevalorado hace sufrir al pobre perrito y a mi me hizo sentir cosas muy muy feas porque a mi me tocó ver como un perro rabioso mordía a una persona cuando yo era chica y durante mucho tiempo yo le tuve miedo a los perros ahora los adoro pero me costó mucho tiempo yo veía un perro y me iba o sea me daba la vuelta y me iba y leer una historia así para mi fue muy muy feo y me gustaría decir no que te pasó para escribir eso pero bueno esa es mi situación personal ya sé que a quien le gusta y ya saben que en esto todo es subjetivo y bueno este fue mi book tag de los juguetes mexicanos espero que les haya gustado mi versión del book tag y ya saben reto a quien lo quiera hacer ya sea aquí en Instagram en TikTok donde quiera nada más etiquétenme para ver cuál es su versión de este book y eso es todo como siempre ya saben si les gustó este video dedito arriba si no les gustó dedito abajo pero me dejan sus comentarios si les gustó o no les gustó si no se han suscrito al canal inténtenlo suscríbanse total si no les gusta se desuscriben y ya y nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de libros y lectura que es lo que más nos gusta no o no